Es médico y cuenta con una maestría en salud pública por la Universidad de Harvard y con un doctorado en gestión y políticas de la salud por la Universidad Johns Hopkins. Respecto a su trayectoria laboral, es fundadora y directora general del Grupo de Salud de América Latina, una empresa de consultoría independiente. ¡Gracias!